ya está en proceso algo nuevo de id software que tendrá muy en cuenta el combate de doom hermanos de controles y mandos sean bienvenidos al mundo de los videojuegos soy andromax con noticias en cial engine y vean este meme del día doom es sin dudas una de las sagas más míticas en la historia de los videojuegos la cual no hizo más que multiplicar hasta el infinito su popularidad y legado gracias a la excelente saga reboot comenzada por doom 2016 y doom eternal dos juegazos que ningún fan de los first person shooters debe pasar por alto algo que casi nadie negaba es que probablemente íbamos a tener una tercera entrega dentro de esta saga reboot no olvidemos que la lucha del slayer es eterna y por lo mismo quizás pocos se sorprendan si anuncian un nuevo título dentro de la misma aunque también podríamos estar hablando de un título distinto que cuente con una jugabilidad parecida a la de esta saga como ocurre en el caso de quake del cual no vemos un título nuevo desde quake champions una búsqueda laboral de cenimax podría indicar que doom 3 estaría en desarrollo y es que tal como podemos ver en el sitio oficial de búsquedas laborales de cenimax id software se encuentra en la búsqueda de un diseñador de combate con un profundo conocimiento de doom y doom eternal el cual además pueda analizar y discutir sobre las mecánicas de shooters en primera y tercera persona y que cuente con experiencia en el desarrollo de mods o diseño de gameplay en títulos triple a por el momento no hay mucho más para decir pero con suerte podríamos llegar a saber más al respecto de este título en algún punto de lo que resta del año desde seal engine debemos admitir que nuestro juego favorito es doom en la actualidad y es que es muy difícil no quedar maravillado con la epicidad de esta saga esperamos con ansias más información para traerla a nuestra audiencia agradecemos tu atención esperamos te hayas informado de lo que pasa en el mundo de los videojuegos en este canal hablaremos sin preferencias a ninguna consola ni compañía recuerda que todos somos gamers y